Ruggelaria, 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 ¿por qué no primero tu nombre? ¡Chao a tutti! Ruggelaria, Ruggelaria, bienvenidos a un super nueva, hiper, mega, hiper, video, video. No, pará, 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 tenemos solo un mic, por eso está acá. ¡Pará! Y encima que Ruggelaria habla en volumen 92, hoy tenemos una invitada de lujo. Sí, porque pensamos, ¿no? Hicimos mejor amigo versus... versus... Versus primo hermano. Versus novia. Versus novia, que vino como invitado Agustín Bernasconi. Y después hicimos otro video, mejor amigo versus novio. Exacto. Que vino Facundo Gambande. Y ahora, ladies and gentlemen, tenemos a... ¡Clara Aloso! ¡Aplausos! ¡Hola! Me abrazó antes a mí. Me gustó como... Espera. Sí. Me gustó como dijiste versus. ¿Por qué estás así? ¿Qué pasó? Me parece todo muy interesante. Ah, me parece... ¿Quieres mostrarnos algo que te pasó en la cara? No. Tenemos otro invitado, además de Clara. Juancito del Monte. ¡Juancito del Monte! ¡Un aplauso! ¡Pim, tim, 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 tim! Muy emocional. Porque me voy de vuelta a Madrid. Incluso se ve re cruzado en... 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 Escuchame, ¿qué sentiste de venir con los brujelarios? Amo el bread and breakfast de brujelaria. Estoy muy agradecida. Muy bien el desayuno. Igual no es gratis, ¿eh? Escuchame. No, que haces un video. Me levantaba a las 8 y la pelotaba a mi. Se tuvo que maquizar a peinar. Perdón, pero saben, cobra algo. De todo esto soy yo, que soy la que labura. Porque vos... Tienes razón, tenés razón. ¿Cuánto cuesta el desayuno de esta mañana? Sí, lo estoy cobrando 50 dólares. Mirá, vos te hizo huevo revuelto. Así que el tuyo cuesta más. A mí me cortó naranja. El tuyo es continental. Y total, pero... Bueno, está bien, está bien. Bueno, ¿están listos mi amiga y mi novio para jugar este juego? Donde tenemos que ver cuál de los dos me conoce más. ¿Quién piensan que va a ganar? Obvio que yo. Yo soy tu novio hace dos años y medio. Tendría que conocerte bien. ¿Están listos? Estamos listos. ¿Quién es mi cantante o cantante? ¿Mujer o cantante, balón? Es lo mismo. ¿No puedo ganar la bola de jeje? Favorito. Ya lo sé. Pero una pregunta. ¿Quién es la respuesta? Ya lo sé. ¿Puedo mostrar? 3, 2, 1... ¡Sí! ¡Ay, acertaron los dos! ¡Sorge Drexler! Bueno, ¿qué tres cosas me llevaría a una isla? Damos 3, 2, 1. Vamos, entonces. Celular, Ruggero Protector. Muy bien. Y yo estoy muy cerca. Estamos... Bueno. Celular, mat de yoga y protector solar. Pero no te llevo a vos. No, bueno. En mí era obvio. Yo voy con vos. ¿Y vos? No soy una cosa. Soy una persona. Celular, número 1. Budín proteico. Sí, igual el foodín proteico está bien. Bueno, ganó igual Ruggero porque asató dos. El protector solar es obvio. Tengo protector solar adentro de mi casa porque me quema la luz que tiene mano ahí. Es verdad que sí. Es verdad. Bueno, 2 a 1. Siguiente pregunta. Sí. ¿Qué es lo que yo odio que haga mal una persona? ¿Yo? ¿Vos lo que odiás que hace una persona? Y lo hace mal. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ay, podría ser Clarice, pero no. 3, 2, 1. Para mí es el canasto lleno. No. No. ¿Vos? O sea, es otra cosa, pero igual va a ganar Clarice este punto. ¿Qué es? ¿Qué? Que coma mal y el desorden. Ah, pero el desorden era demasiado obvio. Bueno, no importa. Ganó Clarice. Puntualidad y orden. Está bien. Porque la puntualidad también me remolenta. 2 a 2. Está bien, está bien. ¿Qué es lo que más me molesta de mí y quiero mejorar? Más vale que vos lo pongas bien porque vos me pedís que lo trabajas un montón. Ah, me ayudaste igual un poco. Pero yo ya lo había escrito. Ya lo había escrito. Ojalá que sea eso. Sí. Te tengo recachada. La paciencia. ¡Ay, yo también lo gusté! Muy bien, la conocemos re bien. Podemos comir los tres. ¿Qué es lo que me pone de buen humor y me levanta el ánimo? Te re tengo, golpecé. Mirá, ni que hubiese vivido tres días en esta semana. Uno, dos, tres. Para mí, pero no es verdad. Ya sé que no es eso. Las sorpresas a la mañana. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser el desayuno. Puede ser el desayuno. ¿Y vos, Clarita? Bueno. Ir al gym. A deporte. Mirá, ganó Clarice, pero no ganó en realidad porque puse ir al shopping y comer cheesecake. Bueno, entonces no ganó ningún lugar. Bueno, pero me quedo con esta. Ay, qué tramposa saca a las amigas. Es que la real felicidad es esta para Candel, porque después comer una cheesecake y se siente mal. Y al shopping no le da tanta apetear realmente. Bueno, entonces, cuatro a tres. Algo que me gustaría tener y no tengo. Para, para. Es físico. Sí. Físico, una carácter. Físico. Físico. Para mí ya los tenés. ¿Puedo mostrar o no? Tres, dos, uno. A ver. Para mí, abdominales. ¿Y vos? Sí, más altura. Músculo. Está bien, amor. Bueno, gané yo, gané yo esta vez. Dale, es muy alta ella. Bueno, igual si me razón también me gustaría. Bueno, algo que, una frase que digo mucho, que voy a hacer el tono. No, no es esta, pero... Es joda. Yo iba a poner, mira, voy a mostrar mi proceso. Y iba a poner, ¿me está jodiendo? Y no, dije, no, no dice. Es joda. Es joda. 5-4. Sí. Va ganando, eh. Comida favorita. Sí, sí. Y... ¿Están listos? Para mí es pasta chechi. Híjole, me estoy recalada. Ay, voy perdiendo mal. 6-4. Mucho tiempo de girar. Pasta con garbanzos. Pero te gusta también pasta con garbanzos. Ah, pero solo lo que hacemos. Sí. Atento, atento. Próxima. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo me gustan los chicos? ¿En qué sentido? Es una pregunta muy amplia. Pero tipo morochos. Morochos, rubios. Pero vos, ¿qué pusiste? Ojos y cosas. Yo puse morocho de ojos. Ah, ¿de qué morocho? Ya dijo morocho. Entonces hay que adivinar los ojos. Dale, 1, 2, 3. Bu-verdes. Muy bien, amor. Ojos claros. Ojos claros. ¿Dónde? Yo no tengo ojos claros. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Che, ¿me prestás un poco tus ojos claros, hermano? ¿Quiénes son las dos personas que más amos en el mundo? Che, si no me pusiste a mí, me enojo. 1, 2, 3. Rusya y mamá. ¡Sí! ¡Sí! Le decidié a Rocky. Uh, Rocky. ¿Mamás más a Rocky que a tu mamá? No. Bueno, igual, por ahí andás. O sea, y entre mamá y vos están peleados. No sé. Che, 6 a 6. Miráme una. Chicos, esta es la definitiva. Si yo tengo una pelea con vos o con vos muy, pero muy fuerte. O sea, a nivel cuernos y a nivel cagarme a mi novio. Pero, a ese nivel, ¿yo los perdono? La verdad, tenemos que contar que esa pregunta la hizo ayer en el restaurante y los dos contestamos que sí. Pero con el hecho que ya sabíamos la respuesta que era un no, para empatar pusimos los dos que no. No, para, para. Fue así. Yo les dije, chicos, les voy a dar un ejemplo del juego de mañana. Y los dos dijeron, les hice la pregunta y les dijeron, sí, obvio. Y toda la gente igual, los demás que estaban en el restaurante, dijeron, ¡cande! ¡No! Pero ellos también dijeron que sí. Vos te pensaron que yo los perdonaría. Es que para mí sí. Es que no sé si no pensamos que se hace mal, entonces no podemos imaginarnos en las situaciones que sí, ¿verdad? Chicos, yo los perdono ni loca. Lo importante fue que los dos ganaron. Sí, fue alto empate. Alto empate. La verdad que felicitaciones. Mira, estoy muy orgullosa. La remontaste. La remonté. Por su bien. Tenemos que invitar a Dielari a nuestro canal. Dielari a nuestro canal en el próximo año. En España lo hacemos. En España. Nosotros dejamos un business. Está bien. Producción tiene la plata para los pasajes en business. Está bien, perfecto. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos en este súper video. Los queremos mucho y suscríbanse al canal y gracias a todos. Síganle a Dielari y sus redes sociales también que son. ¿Cuáles son? Arroba, Dielari, 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 Dielari. Dielari, Dielari, Dielari. Dielari, 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 Dielari. No tiene YouTube todavía, pero vamos a lanzarla para que se haga YouTuber. ¡Chao! ¡Besito! ¡Besito!